Y seguimos con más de A Tu Salud Light y nos encontramos en la hermosa y turística península de Paraguaná, en Playa El Pico. Con un viento intenso, así como intensas, son nuestras ganas y nuestro deseo de llevarles nuestra rutina de ejercicios del día de hoy. ¿No es así, Glenn? Así es, María. ¿Qué parte del cuerpo vamos a trabajar? Ok, hoy vamos a hacer un ejercicio para espalda baja y rutina de ejercicios para cintura escapular y bíceps. Entonces vamos a usar este balón de agarres. El primer ejercicio que vas a hacer, vas a hacer flexión para bíceps, extiendes, elevas y giras a un lado. Ok, bajas, flexionas, extiendes, subes y giras a un lado. ¿Recuerda hacer la palanca de bíceps? Exactamente. Ok, baja, flexiona, eleva y gira a un lado. Vamos a hacer acá en este ejercicio fuerza, tanto en la cintura escapular como en bíceps y en la zona lumbar, así como en el abdomen. O sea, vamos a trabajar por cada lado tres series de 12 o 15 repeticiones. Muy bien, vamos al otro. En el otro ejercicio vas a hacer un movimiento de lo que sería un golpe en artes marciales. Vas a simular que el balón es algo que estás golpeando y el movimiento es lateralizado totalmente. Eso, ahí hay un movimiento hacia la cintura escapular. Hay fuerza hacia lumbar y glúteos. Ok, y se trabaja el abdomen también. Muy bien. Ok, mantén la estabilidad, mantén las piernas separadas. El viento nos agrega mayor dificultad en el ejercicio. Bien. Ok, pasemos al siguiente. Vas a flexionar la cadera un poco, pones el balón acá colocado a nivel de pectorales, vas a extender, traes, subes. Flexiona la cadera, extiende, traes y subes. Manténlo siempre aquí. Bajas, extiendes, traes y subes. Ahí estamos trabajando cintura escapular en la fuerza concentrada de mantener el peso de balón hacia la parte más distal del brazo que serían las manos. Y trabajamos la zona lumbar cada vez que hacemos el movimiento de flexionar. Ok, eso es. Vamos a hacer tres series de 12 o 15 repeticiones cuando trabajemos este tipo de ejercicios. ¿Qué te parecieron? Me gustaron. Súper sencillos de hacer. En todo caso, lo que le agrega dificultad es el uso de la pelotita. Usted puede utilizar alguna que tenga en su casa para darle carga y exigencia a la práctica. Eso es todo. Y ya lo saben, cuando hablamos de ejercicios, la voluntad y la constancia es lo que cuenta. Entre media hora como mínimo, mínimo, lo ideal es que sea una hora al día, tres o cuatro días a la semana como mínimo. Lo ideal es que por lo menos llegue a seis o un día de descanso. Y si esto lo extiende en el tiempo, usted verá resultados no solo a través de una buena apariencia física, que es lo menos importante, lo más importante es que va a tener un estado total de salud. Si lo combina con un buen plan de alimentación diseñado para usted por un nutricionista o un especialista. No es la dieta de Glenn o la mía, es la suya particular. Así que quiérase. Y no hay excusas. En su oficina, en el break, en su casa, de vacaciones, puede regalarse ese tiempito. Continúe con más información para su bienestar en nuestro programa. Gracias por ver el video.